Gracias por la americana, gracias a todos vosotros por venir y sobre todo por entrar, porque llegas a TED Valencia y ves el muro de antes de morir TED Valencia. Tiene mérito que hayas cruzado la puerta, ¿no? Bueno, soy Juan García, soy empresario, que es como ser emprendedor con más 10 de carisma, ¿vale? Y aparte de intentar emprender en plena crisis, mi pasión es explicarle a vuestros hijos adolescentes, los que los tengáis, ¿no?, o sobrinos, cómo funciona esto de las nuevas tecnologías. Hace aproximadamente siete años di mi primera charla sobre identidad digital en un cuarto de la ESO de la Cuenca Minera Asturiana, que es ese lugar de la foto. Por si alguno no conoce la Cuenca Minera Asturiana, no tenéis el gusto, es un sitio que no se caracteriza especialmente por pensar en abstracto, ¿vale? O sea, tú enciendes el telediario, ves una manifestación y ves que la policía está huyendo de los manifestantes. Eso es la Cuenca Minera Asturiana, ¿de acuerdo? Entonces, allí me planteé yo, con mis 26 años, hablar de cosas tan etéreas como reputación digital, responsabilidad online, sindicación de contenidos, con dos chavales, ese día había pirado el 80% de la clase, con dos chavales de 16 años, uno de los cuales estaba enfundado en una chaqueta militar, gorra fruncida hasta las cejas, 25 piercings, un bíceps más grande que yo en todo mi ser. Estaba un poquito acojonado, ¿por qué no decirlo?, pero ahí solté mi rollo, ¿no? Al terminar, este chico hizo un ademán, como de levantar la mano, y yo muy tímidamente le dije, pregunta, pregunta, y con un tono de voz muy profundo me preguntó, ¿cómo oye eso de que se puede ganar dinero con un blog? Hasta ahí a mí me parecía todo lo más normal del mundo, y era mi primer día, porque, claro, el chico este era un experto en motos, compraba revistas de motos desde que tenía uso de razón. Entonces, encima, no solo le había explicado yo que se podía hacer una página web para dar rienda suelta a esa afición, sino que además le había explicado que le podía abrir oportunidades profesionales y personales. Estaba encantado. A mí eso me parece lo más normal del mundo, ese entusiasmo. Sin embargo, lo que no me pareció tan normal fue que cuando acabé, la orientadora del centro se me acercó y con lágrimas en los ojos, literalmente, me dijo, tú no sabes lo que significa que este chico se haya interesado por algo. Y eso ya me pareció más preocupante. O sea, ¿cómo es que tenemos chavales de 16 años que no se interesan por nada? Porque yo entiendo que te guste más una asignatura que otra, ¿no? Te gustarán más las mates, sobre todo si te las da Clara, que las otras asignaturas, pero que no te intereses por nada, a mí eso me parece un poco preocupante. Eso pasó hace seis años. La mayoría de la gente todavía seguiría diciendo al día de hoy que ese chico se interesó por mi charla porque era lo que conocemos como un nativo digital. Un nativo digital, si buscáis una definición al uso, os encontraréis con que es aquella persona que ha crecido rodeada de las nuevas tecnologías. Es una definición que a mí me chirría un poco. ¿Nuevas tecnologías? ¿Google es una nueva tecnología que llegó hace 15 años a España? ¿Los smartphones son una nueva tecnología? ¿En qué momento Twitter va a dejar de ser nueva para ser una vieja tecnología? Sin embargo, más allá de definiciones, todos tenemos en la cabeza nuestra idea un poco de lo que es un nativo digital. El nativo digital es ese sobrino que no para de corretear en la barbacoa y al que callamos lanzándole un iPhone. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende por nativo digital para cinco minutos después proceder a comentar en familia fíjalo, fíjate, cinco años y no le he dicho nada y ya sabe abrir el Angry Birds. Es un genio. Ahí es cuando empiezan los problemas. En el momento en el que pensamos que por el hecho de haber crecido rodeados de tecnología somos competentes en su uso. Pero eso es un absurdo. O sea, ¿tú cómo creciste después de que se inventaran los coches y ya sabes conducir? No hace falta que te saques el carnet. ¿Qué es eso? ¿Un burro o un coche? Un coche. Bien, carnet de conducir. Yo pienso que esa presunción es un problema grave. Y afortunadamente no lo pienso solo yo. También lo piensan nuestros gobernantes y por ello en el año 2006 en un boletín oficial del Estado se establece una ley, se publica una ley en la que se dice que en los colegios, en los institutos, en primaria y en secundaria se tiene que adquirir lo que se conoce como competencia digital. Una habilidad que se adquiere de forma transversal, no es una asignatura, que se adquiere a través de los distintos exámenes, asignaturas, profesores y cursos y que permitirá a los chavales luego cuando se enfrenten a problemas complejos resolverlos con esa supuesta habilidad adquirida. Siete años después, pienso que está bien que nos paremos un momentito a pensar si está funcionando. ¿Están los adolescentes? ¿Los que ya han dejado de ser adolescentes han adquirido esas competencias? Mi respuesta os adelanto que es que no. No pienso que sea así. Aquí me gustaría citaros un estudio muy sesudo ahí de la Universidad de Wisconsin o de Massachusetts, algo ahí muy potente para que luego comentéis, pero voy a hacer algo mucho más cotidiano, que es citar lo que pasó en PlayStation hace poco más de un año. Un grupo de delincuentes informáticos entraron en los servidores de Sony y PlayStation y robaron más de 20 millones de cuentas, de correo y de contraseñas de jugadores de PlayStation, de nativos digitales. Bueno, pues se hicieron públicas y un especialista en seguridad informática hizo un análisis de las mismas para ver qué porcentaje de esas contraseñas de nativos digitales eran seguras de acuerdo a unos estándares bastante comunes de seguridad informática. Una muestra de más de 20 millones de nativos digitales. ¿Qué porcentaje pensáis que rondaba? Un 1%. Este nativo digital quizás dentro de cuatro años es el que ponga la contraseña en Twitter a la cuenta de un político o a la cuenta de un personaje famoso. ¿En qué porcentaje estará el chico que vas a contratar? Es una buena pregunta. ¿Cuántos problemas de comunicación hemos visto? Este mismo año he visto dos de dos grandes empresas españolas porque alguien en el departamento de marketing, estos nativos digitales que se presentan con el título de community manager en la tarjeta y tal, muy bien lo de las redes sociales, pero ¿tú sabes lo que es el campo CCO en los e-mails y para qué valen? Pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué lo van a saber? O sea, tú, si conoces a un chaval de 15 años, acércate y dile, oye, ¿tú qué opinas del campo CCO en los e-mails? Y te dirá, lo de los e-mails es lo que usaba el abuelo, ¿no? Si nadie se los enseña, pues no hay por qué, no tienen por qué aprender, ¿no? No tienen por qué adquirir esa competencia. Seis años después de ese boletín oficial del Estado, seis años después de esa charla en la cuenca minera, todavía los alumnos que van a mis charlas, y llevo como 45.000 a mis espaldas en este tiempo, se siguen fascinando de que Internet valga para algo más que para subir las fotos del Finde. Y eso es un problema muy grave. Un problema del que tenemos además la culpa todos. Empezando por las familias, y aquí hablo de todos, hablo de mí también, ¿eh? Empezando por las familias, porque muchos de estos chavales flipan, con esto que les digo, porque en su casa Internet sigue siendo el hueso que les arrojaban para que se callaran de pequeños. Solo que ahora ha cambiado el tono. Ahora es, si suspendes cinco, te quito Internet. O si sacas tres sobresalientes, te regalo un smartphone. Hacemos la barbaridad de vincular el acceso a las nuevas tecnologías al éxito previo que haya tenido el adolescente. Cuando muchas veces pasa al revés. Si el adolescente no está teniendo éxito, dale acceso a las nuevas tecnologías y a lo mejor se hace un blog de motos y acaba siendo el crack asturiano que más sabe de motos en Asturias. Y teniendo éxito. Por el lado de los profesores, esa competencia que ellos deberían enseñar, hay grandísimos, yo me he encontrado no solo el caso de Clara, que es espectacular, sino me he encontrado muchísimos profesores que hacen un uso intensivo de las TIC en el aula, bien porque, pues, como profesores de física o de química utilizan Wolfram Alpha en sus clases, o de geografía están con sus alumnos en Google Street View todo el día, o, sencillamente, el de plástica se los lleva en un momento a la aula de informática a hacer un taller de filtros en el Photoshop. Pero son la excepción, no son la norma. Y no son la norma porque los profesores no tienen incentivos reales a hacer eso. Queda del lado de su ética, de su moralidad. No tienen incentivos para hacer eso. Entonces, claro, el año pasado, por ejemplo, yo participé en la creación de un máster en redes sociales para profesores, en Asturias, y nuestra mayor obsesión era cómo conseguir que la gente se apuntara. Lo que hicimos fue diseñar un programa de incentivos donde el hecho de hacer ese curso te daba puntos de cara a solicitar traslados, que es algo muy valorado en Asturias. No tienen por qué ser incentivos económicos, porque, no sé si lo sabéis, pero estamos en crisis. Yo meteré esta mañana leyendo el periódico. Entonces, a lo mejor, no se trata de gastar más dinero, sino se trata de buscar otro tipo de incentivos para que los profesores se reciclen. Deberíamos empezar a dejar ya de lado definitivamente esta concepción de que la competencia digital se adquiere por contagio. Claro, vosotros me diréis, hombre, yo dar puntos a los profesores por movilidad pues no está en mi mano. Y yo salgo hoy de aquí, en TED, miro de reojo al muro antes de morir y qué es lo que hago al llegar a casa para formar parte de esta revolución educativa. Bueno, pues os voy a dar un par de ideas. La primera es empastar estas dos partes de profesores y familias. ¿Qué actividades se están haciendo en tu centro escolar, en el centro escolar al que van tus sobrinos, tus hijos, relacionadas con las nuevas tecnologías? ¿Y vas a alguna? Apóyalas, porque los profesores, los centros que están haciendo eso, insisto que no tienen incentivos, no tienen por qué hacerlo, más allá de su ética. Por lo tanto, apóyales o desaparecerá. El porcentaje de asistencia media de familias a mis charlas en Asturias es del 4%. De cada 100 personas vienen 4. He cancelado charlas con convocatorias de 500 personas porque no vino nadie. Y cuando me acerqué a la directora del centro y le dije, oye, ¿qué hemos hecho mal? Porque entiendo que para que no venga nadie, los dos hemos hecho algo mal. Me decía, es que hoy hace sol y entonces la gente está en la playa. Estoy hablando de que te voy a explicar lo que están haciendo tus hijos en las redes sociales, cómo protegerse, cómo encontrar trabajo en el futuro, cosas que te van a interesar. Segundo, aparte de esto que en el colegio demostrar ese apoyo, dales la caña, que la mayoría ya la tienen, el smartphone, la consola, el ordenador, pero contrata a un profesor de pesca. O sea, le das una herramienta súper potente pero nadie le enseña a usarla. ¿Qué saraos se están haciendo ahora mismo en Valencia? No, relacionados con la programación, con el diseño, con el hardware. ¿Y dónde encaja tu hijo? ¿Dónde encaja tu sobrino? Porque a lo mejor hay uno que le pica la curiosidad y ya va adquiriendo esa competencia. Desde Valencia 2013 se engloba bajo el lema Reescribiendo el futuro. Bueno, yo no sé quién va a reescribir el futuro pero intuyo que esos terceros y cuartos de la ESO tienen bastante que decir ahí. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no está esto lleno de chavales de 15, 16 años? Bueno, pues a lo mejor hay que, de vez en cuando hay algunos, de vez en cuando hay que picarles un poquito para vente a esto que a lo mejor te va a sorprender. Y van a ver todo lo que se cuece en torno a las mal llamadas nuevas tecnologías. Esas son solo dos ideas pero hay muchas más. Sin embargo, para terminar, lo último que quería era dedicarle esta charla a mi madre. Mi madre fue una de las personas que tuvo un acceso más temprano a internet en mi ciudad. y de las primeras cosas que hizo cuando empezó a tener internet en el trabajo fue llevarme allí a ver cómo era internet. Y se sentaba conmigo al lado del ordenador y me decía, mira, pon aquí arriba tres W dobles punto no sé cuánto y esto es una página web. ¿Ves? Y entonces, esto que pone aquí en azul, haces clic encima y vas a otra página. Esto es un enlace. Mi madre no hacía eso para que me cayera. Mi madre hacía eso para que yo pudiera tener voz en el mundo que iba a vivir 15 años después. Que es este. Muchas gracias.